Mi nombre es Ana Martínez, soy gerente administrativo del Colegio de Calidad Humana y Productividad Empresarial. Somos una empresa consultora que se dedica a dar capacitación y a consultoría en diferentes temas para apoyar a las empresas a aumentar su productividad. Dentro de los proyectos que nosotros manejamos también está el enlace que nosotros hacemos directamente con dependencias federales para tramitar subsidios para los empresarios. Básicamente la convocatoria que estamos entregando es una convocatoria que su finalidad principal es la consultoría a los empresarios para que ellos con las herramientas que se les dan puedan aplicarlas y mejorar su negocio. Ahorita estamos iniciando el proceso de consultoría con 30 empresas y como un plus se les está entregando un equipo de convocatoria. Lo que estamos haciendo nosotros es darle la información de la importancia que es capacitarse y tener nuevas herramientas dentro de la empresa.